Ustedes saben que en el día de ayer ha habido anuncios a nivel nacional que dejan un margen también de discrecionalidad para las decisiones que se vayan a tomar a nivel provincia que el gobernador está evaluando y por eso lo importante es haber escuchado también a los referentes territoriales. El gobernador ya lo había hecho el fin de semana con intendentes y presidentes comunales, con lo cual lo que queda garantizado es que en la provincia de Santa Fe las decisiones se toman democráticamente. Lo importante del comité de emergencias es que además surgen otros temas en paralelo a la cuestión sanitaria. Aparecen los temas vinculados a la presencialidad en materia educativa, aparecen los temas también vinculados con la seguridad, con lo cual lo importante de estos comités es que no solamente están presentes el resto de los ministros, sino que también surgen todas las inquietudes y son inquietudes que después obviamente llegan al gobernador. En el día de hoy no estuvieron presentes representantes de la Cámara de Diputados porque estaban sesionando, porque tenían una agenda muy intensa, pero se cumplió, digamos, exitosamente con esto tan importante que es brindar información y escuchar las inquietudes territoriales. Lo más importante fue hacer una presentación a nuestros senadores para que estén en contacto con la realidad, para que conozcan los números y nuestra situación epidemiológica actual. En un momento, en un contexto nacional, como ustedes saben, de alto número de casos, que han superado los de la primera ola, más de 20.000. Nosotros estamos en un promedio de 1.200, 1.300, es preocupante. Tenemos 7 departamentos, lo que se llama en rojo, situación roja, que es alta razón y alta incidencia. Así que, bueno, trabajando fuertemente en el territorio con esto, pero mucho nos interesa que cada departamento, que cada senador tenga toda la información necesaria, que se las brindamos, contestamos a todas las preguntas, en lo que tiene que ver la epidemiología, la situación actual, y en lo que tiene que ver el plan de vacunación, la logística y cómo continúa todo esto. Básicamente, seguimos, como hace un año, apelando mucho más a lo que tiene que ver con la conciencia ciudadana, con ese compromiso social de cada uno, más que al paternalismo desde el Estado. Porque lo que tiene que ver es con que sostengamos las medidas de cuidado, el uso del barbijo correcto, tapando la nariz, la distancia, usar el alcohol en gel, eso es básico. Luego, continuamos, y como verán, en un ritmo aceleradísimo de vacunación, vamos dependiendo de la llegada de las mismas. Pero como dato, que hoy le decíamos a los senadores, hoy se colocan 20.000 dosis en la provincia. Llegaron 100.000 entre lunes y martes, y en 5 días están colocadas. Es decir, vamos vacunando rápidamente, en simultáneo, porque son distintas poblaciones, distintas logísticas de vacunación, porque son 3 vacunas diferentes. Entonces, todo esto requiere una gran logística, una gran organización, se está llevando en forma exitosa, se está llevando a cabo.